Hola que tal gente de Youtube Estamos en un nuevo video de Smite Esta vez estamos con Loki, estamos en otra clase Y estamos aquí con Loki porque digo ¿Con quien grabo? A ver Pues grabo con Aracne, grabo con no se quien, grabo con no se cual No me sale en una partida En plan De nada En plan, si juego con que tampoco Si juego no se que, no El caso que digo, ¿Con quien voy a jugar? Con Loki Que normalmente se me suele dar mejor Ya que es un dios bastante bueno y completito Entonces pues hala Me he cogido esta skin porque No se, para recordar los viejos tiempos en los que Loki era un viejete Antes de que le pusieran en plan Hola soy super joven Ay Loki Como has cambiado Compañero Es Loki como el de la pelicula Esta ¿Cómo se llamaba el caso o algo? Ese que se va haciendo joven y joven y joven O algo así Me suena a una pelicula Que sea Así Creo He de decir que también me he cogido a Loki Porque hay un chavalín que se llama Macroblunt44 Lo podéis buscar en Youtube si queréis Que le vi jugar con Loki y dije yo Uy Tengo ganas de jugar con Loki Y por eso estoy aquí jugando con Loki También Uh Lo he cogido yo sin querer No me gusta coger buffos En super early No estoy extendiendo ni de huevos Estoy en plan Hola me llamo Flicker y estoy aquí Y ya Pero bueno Claro es que me pongo a hablar me desconcentro No sabéis lo difícil que es Hablar mientras Grabas Hablar mientras juegas Que diga Es más chungo de lo que la De lo que la gente Lo Joder Encima que hoy estoy medio gilipollas Con hablar De lo que la gente piensa Estoy distraído Además Tengo sueño Tengo mucho sueño Tengo unos días que Con esto de Lo de mi abuela Que estaba mal con la pata Y todo eso Estoy haciendo en plan Un ton de cosas Todo el puto día ahí Haciendo una cosa u otra Estoy agotado Encima duermo super poco Y hoy he dormido menos Porque me tiré hasta las tantas Viendo lo de las patch notes Y pasa lo que pasa Por cierto ¿Qué opináis de las patch notes? ¿Las habéis visto ya? Porque yo las vi ayer Y No sé qué deciros La verdad Es en plan Tengo miedo del CC Y No sé Es que Han visto que Que los tanques Están tan chulos Ahora mismo Que dicen Pues mira Ahora ¿O eres un tanque con vida? ¿O eres un tanque con Con defensa? Es algo muy raro Lo que han hecho Es como ¿Ves Smite como es? Vale Pues le damos la vuelta Y volvemos Smite en una mierda Que además de tener Pésimos servers Tiene Pésimos objetos Pero bueno Hay que verlo todo Implementado en el juego Los cambios finales Porque Ya sabéis que Hidrex es en plan Yo pongo una mejora Y cuando Vaya a salir Han puesto Cinco cambios distintos De momento De momento No fíjense mucho De lo que Ponga Nada de quedar Porque quiero la trascendencia No pero Más o menos Según se va viendo Lo que va a ser No sé No me hace Demasiada gracia Además que Ayer Estaba viendo Las Spats Con Nerón y Con América Y lo estábamos diciendo Que es que Parece que Es en plan ¿Ves el MOBA? Pues ahora tienes un juego de carreras Macho Tienen todo Velocidad de movimiento Así se hace Soy Loki Me cargo A la gente ¿Por qué? Porque me da la gana Viene El Chiron Este tipo está súper tocado Me da la gana Tira por él Busca venganza Busca venganza A lo mejor se muere Uno que se muere Ok Y ahora me voy Ha lanzado solo dos flechas No creo Porque En teoría Me tendría que haber matado Ya voy a gastar el dos Porque si no También Podría haber matado Tío Es una putada Lo de la T No chide menos La puta T Macho You're welcome No soy un hombre Tera Esco Siempre que Siempre que Dejo de hablar Por Skype Apago el micro ¿Vale? Entonces Cuando Me pongo a grabar Hay veces que no lo miro Y ya me estaba imaginando Que Que no tenía el micro Encendido Macho Un poquito de poke Y retreat Sin problema No No ¿Qué es ese? Ah bueno Si es que A ver Si lo está haciendo Él Tranquilo Tú molas Tío No puedes que te lo estoy diciendo Lo he dicho porque En plan ¿Este dónde está? Déjamelo Pero si él también Lo está haciendo ¿Sabes? Por el hombre Por Dios Canta Loki En verdad A ver Si se viene A por el buffo Uh no A ver Solo solo lo he hecho Para gastarle la La ulti Uh Casi lo ha matado El decoy Ha pasado algo Súper raro Porque iba a lanzar La ulti Pero se me ha ido La ulti Y no la he lanzado Y luego pues Ahí me he quedado Pero al final Me he salvado Encima el Quirón ha muerto O sea que Nice job Nice move O sea buen movimiento Madre mía Mi inglés ahí Estáis aprendiendo Inglés con Flieger ¿Eh? Hmm Un sentry Good 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 Uh Cancel that Over and out Como dije ahí Estoy muerto Me he matado Me he cargado a ayer ¿Que me muero? Creo que mi decoy Ha matado a uno Creo No me hagáis mucho caso Pero creo que si Oh La chupa Que tonto Es que macho Que cura ¿No? He recibido ahí ¿No? Creo Me he rayado ¿Que pasa? Voy super fedeado Aunque llevo menos oro Ah pero llevo 5-0 Y esto también Lo están haciendo Bastante bien mi equipo ¿Eh? Yo soy yo Tampoco lo estoy haciendo mal Pero La gel ya no La veo tan top ¿Eh? Como antes La puse A ver como se acojona Muerto Unas hostias Que van a ser normales Un buen disparo 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 Me ponen esto ¿Eh? Vale Atac Mierda Ah Que fail De play Es en plan Venga me lanzo a atacar Y de repente Pum Va por saco No se cogerme esto Y ir a por el titan Nada Como estoy pegando Buenas hostias Con Esto voy a Cogerme Adulamento de hidra O hidra slam O algo así Es que esto pega Ha desintegrado El pobre Está para pegar Los tres ahí En plan Fumba Hay toques Uh Me quedan Queda poquito Espérame Porque todas las partidas Que grabo con Loki Son tan rápidas Macho Bueno pues a ver Si tenéis dos partiditas Hoy Bueno espero que os haya gustado La partida Vamos a ver las estadísticas Y ya me despediré Intentaré traer algún vídeo Del PTS Pero antes tengo que hacer Que funcione Que me funcione a mi Y de todo eso Y poder grabarlo Y luego si hay que editarlo Lo que sea O sea que vamos a ver Las estadísticas Vale Normal Daño normal Si hubiera tenido ¿Esto quién es? Jokit 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 Si hubiera tenido Más late Más tiempo para el late Hubiera hecho más daño Pero No está mal ¿Eh? Que bueno Espero que os haya gustado La partida Hasta la siguiente Y adiós